A ustedes, hoy, mujeres y hombres, que el día de hoy van a representar a cada comunidad, a cada pueblo, a nuestro Estado de Morelos, los invito a que muestren ese gran espíritu de identidad de cada una de sus comunidades, que esa sangre que corre por sus venas se refleje en la disciplina, en el coraje, en el carácter y en la competitividad.